Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marta Caballero y hoy desde Colombia Test de las Américas 2022 vengo a contarles algo sobre las macrotendencias. ¿Qué son las macrotendencias? Es una pregunta que me han venido haciendo mucho. Las macrotendencias se conciben o se conceptualizan de acuerdo a todo el movimiento de lo que pase a nivel político, económico, social y cultural en el mundo entero. Ahí se convergen unos patrones donde empieza a generarse una moda, una tendencia, que para nuestro gusto preferimos decir que es un estilo de vida. La primera macrotendencia que vamos a tratar o que nosotros analizamos se llama raíces. Es una macrotendencia que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos, a buscar nuestra espiritualidad y por eso todo esto que son nuestros ancestros, todo esto que nos invita a una forma de pensar mucho más tranquila, analítica con relación a todo lo que ha pasado después de la pandemia, pues nos hace recapacitar de las cosas trascendentales en la vida. Nos hace recapacitar de lo que somos como seres humanos frente a nuestra cotidianidad y cómo nos podemos impactar unos de otros de la mejor manera. Es una tendencia realmente al llamado a la humanidad. Y para esta tendencia tenemos que la gama de color que más vamos a ver representada son todos los colores tierra. Les voy a mostrar una de las telas que por ejemplo podemos usar en esa tendencia. Acá vemos, este es un chifón totalmente bordado que nos da la sensación de lo hecho a mano. En esta tendencia vamos a encontrar todos esos elementos que nos generan el trabajo artesanal. Es muy importante para esta tendencia. Y vamos a encontrar dos colores muy, para mi gusto, muy hermosos que pueden contrastar que son el rosa malva y el otro color es un verde jade. Esos van a estar en esta macro tendencia para poder hacer el contraste con todos estos colores que son muchos más neutros. Bueno, hay otra tendencia que es la de promesa. Con todo lo que ha pasado, todos tenemos muchas ganas de ir a volver a tomarnos el mundo con nuestras manos. Entonces, esa sensación de querer tener como un éxtasis de felicidad, de querer otra vez salir al mundo, esa esperanza es lo que llamamos promesa. Y ese sentir, las tendencias lo ven representado como en colores vibrantes. Y por eso es que vamos a encontrar unos estilos con todo de pieza a cabeza, ya sea en colores muy vibrantes, entre el fuchsia, el verde, el naranja, el amarillo, pero todo es un estallido de color. Ahí también vamos a encontrar mucha lentejuela, mucho brillo. Y para eso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Es una tela que, por ejemplo, antes simplemente la representábamos en un contexto que era de noche. Hoy en día lo podemos utilizar en el día, con unos tenis, con una básica de camiseta, y va a quedar muy bien. Bueno, nuestra última tendencia se llama equilibrio. Esta tendencia para mí es una de las más representativas con todo lo que está pasando, porque es la invitación a encontrar cuál es el consumo perfecto entre la virtualidad y la presencialidad. Esta tendencia nos dice cómo en muchas ocasiones, si dejamos pasar más, a que el tiempo y la vida, si nos involucre en las plataformas virtuales o en las redes sociales, pues se inmaterializa el mundo. Y yo pienso que todos queremos siempre tener muy buenos recuerdos, yo pienso que todos queremos llenarnos y estar ávidos del relacionamiento con los seres humanos. Entonces, esta tendencia es encontrar ese equilibrio. Obviamente, sacándole provecho a todos los recursos y a todas las herramientas que hoy en día nos da la virtualidad, pero sin alejarnos de la realidad, sin tener los pies sobre la tierra. Y ahí encontramos unos colores malteados muy lindos. Son unos pasteles más bien malteados. Y acá tenemos un ejemplo de ellos. Bueno, les cuento. Estas son nuestras tres macrotendencias que estamos. Entonces, hablamos de raíces, promesa y equilibrio. Para textiles y moda es muy importante el tema de la sostenibilidad. Y el tema de la sostenibilidad no como un tema transitorio o algo de moda. Por eso, conceptualizamos toda la macrotendencia con la sostenibilidad transversal. Porque creemos y sabemos que la única manera de nosotros realmente permanecer en este mundo, siendo mucho más leales y honestos con todo lo que pasa a su alrededor, en todos los contextos, político, económico, social y cultural, va a ser si nosotros realmente tenemos una conciencia del buen uso de los materiales, del buen uso de los recursos naturales. Por eso, la invitación siempre es a que utilicemos telas de muy buena calidad, a que pensemos en que es la mejor manera de invertir y que el fast fashion o la manera de combatir el fast fashion es realmente haciendo prendas de calidad. Bueno, esto es todo por hoy. Un abrazo. Mi nombre es Marta Caballero, desde Colombia Test de las Américas 2022, para Textiles y Moda.